Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial les mostraré de manera fácil cómo obtener una tarjeta de crédito virtual gratuita para poder pagar por Discord Nitro sin necesidad de tener una tarjeta de crédito tradicional. Comencemos. Si visitamos la página de Discord y revisamos las opciones de pago para Discord Nitro, veremos que se requiere una tarjeta de crédito o Paypal. Si no dispones de una tarjeta de crédito tradicional, puedes optar por una tarjeta de crédito prepagada que puedes recargar desde tu cuenta bancaria, dependiendo del país en el que te encuentres. Una opción recomendada es utilizar la página web de Skrill. Regístrate en Skrill para crear tu tarjeta de crédito virtual, la cual te permitirá recibir y enviar dinero. Una vez que tengas tu tarjeta de crédito virtual, regresa a tu cuenta de Discord y completa los datos en el formulario de tarjeta de crédito para adquirir Discord Nitro. Y así es como puedes obtener Discord Nitro de manera gratuita, utilizando una tarjeta de crédito virtual. Recuerda que esta opción es ideal si no dispones de una tarjeta de crédito tradicional. Esperamos que este tutorial te haya sido útil. Si es así, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más tutoriales. Gracias por ver.